Hola amigos, ¿cómo están? Lamentablemente debo informarles de otro fracaso de este gobierno, ahora en el ámbito de la seguridad. Miren. Intensa balacera termina con un muerto en la misma plaza donde el gobierno lanzó el plan Calles Sin Violencias. Hecho se originó en la plaza Bogotá, ubicada en Lira Coñuble, comuna de Santiago. Otras dos personas terminaron heridas. El 24 de abril de este año, la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, lanzó el plan de gobierno Calles Sin Violencias, en la plaza Bogotá, ubicada en Lira Coñuble, en la comuna de Santiago. Acompañada de los subsecretarios Manuel Monsalve, Eduardo Vergara y ambas policías, la ministra anunciaba la iniciativa que quedó dentro de cuatro ejes, que contempla el patrullaje policial reforzado y la fiscalización de infracciones e incivilidades. La inseguridad es una dinámica que se retroalimenta de muchas dimensiones y cuando lo enfrentamos en conjunto, la investigación, la prevención, la sanción y el trabajo en el territorio, la comunidad, el espacio público, la organización social, somos mucho más efectivos, dijo Toa esa vez. Cuatro meses después, ese mismo escenario se transformó en el sitio del suceso de una intensa balacera que terminó con un muerto. Durante la noche, un grupo de personas se encontraba en esa plaza, cuando repetidamente llegó un sujeto en un vehículo. Por razones que se investigan, se originó una discusión que terminó a balazo. Esta parte es muy dramática, amigos míos, y no se puede normalizar, no se puede normalizar. Al menos 17 disparos se produjeron en el lugar. Otras dos personas terminaron graves o terminaron heridas, una de ellas grave. Fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Si bien la delincuencia ya por muchos años presente en Chile, no habíamos visto una delincuencia como la de hoy. Yo no voy a pretender ahora y decirles que en los gobiernos anteriores había cero delincuencia porque no es así. Eso va a ser una caricatura. Pero no había delincuencia al nivel que hay hoy día, donde encontramos literalmente en la calle cuerpos amarrados con alambre de púa, cuerpos decapitados. Literalmente, no estoy inventando, ustedes lo pueden ver. Y ahora 17 balazos. Ojo, amigos míos, no podemos normalizarlo. No es normal 17 balazos. Un muerto, dos heridos. Entonces, ¿qué pasa? Otro plan que fracasa. Ya sé que la delincuencia siempre ha estado. Pero fue este gobierno el que dijo que le iba a combatir con todo con el plan sin violencia, número uno. O calle sin violencia, número dos. Hoy día hay más delincuencia que en los gobiernos anteriores. Independiente de las encuestas que pueda sacar por ahí algún erudito, algún estudio. Pero la gente no percibe eso en la realidad. O sea, como les digo, cuerpos torturados, en la calle amarrados con alambre de púa, sin cabeza. Eso no es normal. Apuñalan gente. No es normal. Y que haya 17 balazos en una plaza tampoco. Entonces, ¿cómo les digo? Ahí quedó el famoso plan calle sin violencia que encuestas más, encuestas menos. En la realidad no se ve. Si hubiese funcionado, no habría ocurrido esta tragedia en el mismo lugar donde se anunció con bombos y platillos. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.